y de hoy comenzamos la segunda mitad 12-25 raya a la derecha de segunda base la bola va al lado derecho allá corta leve cavera viene el corredor tiene el tiro perdió la bola al caché y esto les permitió anotar al corredor desde la segunda base y se fue a segunda con el tiro fue a segunda base marco hernández así que existe empujador de marco hernández los tígeres van al frente uno por cero anotó bonifacio desde la intermedia de no perder al caché iba a haber jugado